¿Qué pasa con el COVID-19? Joe Biden se centra en los preparativos para su llegada a la Casa Blanca con dos prioridades anunciadas, la lucha contra la pandemia y la reconciliación de un país profundamente dividido. Este lunes tiene previsto formar un grupo de trabajo que reunirá a científicos y expertos y se encargará de elaborar un plan contra el coronavirus que comenzará a aplicarse después de la toma de posesión. Entre los propósitos de Biden está impedir la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, decretada por Trump y prevista para julio del año próximo, y la obligatoriedad de la mascarilla en todo el país. Además, el presidente electo ya está trabajando en la composición de su gobierno, en el que las mujeres y las minorías previsiblemente ocuparán un lugar importante. De acuerdo con sus propósitos de reconciliación nacional, el gabinete debería incluir representantes de la izquierda del Partido Demócrata, pero también centristas e incluso algún republicano. Lo que no está claro es si los equipos de Biden tendrán acceso inmediato a las principales agencias federales, debido a que Trump sigue denunciando sin pruebas un masivo fraude electoral. Con 279 votos electorales, Biden ya tiene aseguradas las llaves de la Casa Blanca. Aún así, aprovechando que el recuento continúa, los abogados de Trump han presentado varias demandas en Pensilvania, Georgia y Arizona. El presidente continúa sin pronunciarse públicamente y sin admitir la derrota. Hoy ha cancelado de hecho una entrevista que tenía programada en una cadena de televisión. Desde Alemania y Rusia han llegado ya algunas de las reacciones más esperadas a la victoria de Biden. A Estados Unidos Joe Biden y a Kamala Harris, que ha dicho es una inspiración y una muestra de las posibilidades de Estados Unidos y que está deseando conocerla. A Joe Biden ya lo conoce, valora décadas de experiencia política y dice estar deseando empezar a trabajar hombro con hombro con temas como la pandemia, el coronavirus, el calentamiento global, la lucha contra el terrorismo y por una sociedad abierta y un comercio libre, ha recalcado. Ha calificado la amistad transatlántica entre Europa y Estados Unidos como un tesoro común en el que se comparten valores e intereses. Y al mismo tiempo reconoció que Alemania debe asumir más responsabilidad, no solo para su propia defensa, sino también para la seguridad en el mundo. Tras las acusaciones que pesan sobre Rusia de que ayudó en 2016 a llegar a Trump a la Casa Blanca, acusaciones siempre negadas por el Kremlin, aquí miden mucho sus palabras al respecto y en las últimas semanas se han limitado a decir que van a respetar la decisión del pueblo estadounidense y a trabajar con cualquier presidente elegido allí. Pero es sabido que los demócratas tienen una postura mucho más dura, más crítica hacia Rusia y con ellos en el poder se teme que puedan arreciar las sanciones contra este país por injerencias en el extranjero o violaciones de derechos humanos. Moscú espera que las relaciones sigan siendo pésimas y que incluso puedan empeorar con Joe Biden, pero al menos con él esperan entenderse mejor frente a desafíos como el calentamiento global o frenar la carrera armamentística. En cambio, los medios oficialistas, los medios pro-Kremlin sí que han mostrado abiertamente su preferencia por Donald Trump, están dando alas a su discurso de elecciones robadas y eso les permite presentarlo ante el público ruso con el mensaje de que Estados Unidos ya no puede darles lecciones sobre democracia. De aquí al 20 de enero, en Estados Unidos se marcan fechas que van a ser claves, marcadas en rojo en el calendario. El próximo 8 de diciembre se van a certificar por parte de todos los estados los votos electorales emitidos. El 14 de diciembre se reúnen los colegios electorales de cada uno de los estados. El próximo 5 de enero debe constituirse el Senado, un día después se reúnen ambas cámaras. Todo quedará formalizado para el denominado Inauguration Day, el día en el que el nuevo presidente jura su cargo ante la Biblia.